hola nuevamente vamos a ver entonces esta nueva lección de coreldraw me imagino que estás enloquecido en lo que se quita con tanta información y con tantas buenas ideas que es que es emocionante me emociono mucho cuando empecé con coreldraw saber que yo podía hacer diseños que podía crear porque es muy bonito no puede hacer sus propios diseños no quedarse uno como decimos aquí en colombia varados es decir no que no quedarse sin poder hacer las cosas y quedarse detenido no tú puedes hacer los diseños que quieras las formas que quieras crear esto es apenas un abrebocas de corel aunque lo he hecho con ese esfuerzo con mucho amor porque quiero que ustedes ya puedan que tú puedas crear tu negocio vivir de esto hacer bien todas estas cositas para que la gente le gusten y por qué no montar tu empresa ya sé que después se haces como yo que ya tengo diseñadores tengo personas pero sé entonces yo veo las figuras que hacen les digo no esto cámbienlo aquí esto no me gusta tienes tu autoridad ya para llevar bien tu negocio como debe ser entonces la verdad que me emociona mucho esto que vamos a hacer vamos a ver nombres con fotos y figura pues la verdad los nombres con fotos y figura ya en nuestra elección de nombres yo sé que tú ya debes estar haciendo unos nombres preciosos y en la sección de letras love y en el reloj love pues ya sabemos cómo ponerle las fotos a un nombre entonces no voy a repetir lo mismo porque tú vas a decir a green ya eso lo vimos entonces tú ya sabes cómo hacer los nombres vamos a hablar de las figuras porque uno de los proyectos es hacer un nombre y ponerle una figura al lado de los proyectos que tú tienes que hacer para recibir tu certificado y para ya sentirte graduado graduada de este taller que te va a cambiar la vida y que te ayudará a recibir ingresos vamos entonces te va a enseñar algo que me parece muy importante y es las imágenes que nos llevan fondo estás diciendo que sí sí unas imágenes que nos llevan fondo entonces vamos a buscar no sé alguien nos pide una decoración infantil para niños algo así vamos a buscar un diseño no sé se me ocurre de batman entonces tú pones lo mismo buscar batman pero entonces le pones así mira png batman png listo entonces que es png anótalo por favor png quiere decir que no tiene el fondo no sé pues bueno ya si buscamos png wikipedia nos dirá que se trata pero está no vamos a investigar ese tema vamos a ver es las imágenes en png entonces entramos en imágenes le pone siempre el nombre de la imagen y le pones al final png vamos a escoger mira esta de batman entonces mira estos cuadritos que aparecen atrás blanco como con gris si los ves esto quiere decir que la imagen no tiene fondo qué quiere decir eso la imagen es cuadrada como puedes ver y si tú siempre usas una imagen siempre tiene el fondo por la parte blanca pero esto no va a tener parte blanca entonces qué vamos a hacer vamos a darle guardar imagen como yo la guardo aquí en que le haces con él y le pongo batman batman ahí la guardo y me queda esto en esa ventana ahí ya debe estar guardado voy a abrir ahora con él y le doy control y o le das importar y mira aquí ya la tengo batman la importó la pongo aquí quiero importar una que no sea png para que note la diferencia entonces vamos a poner otra vez bueno todos que salga y sólo vamos a buscar batman entonces batman y lo que pasa batman ya imágenes entonces escogemos cualquier imagen ojalá una mira como ésta está me gusta tú la abres a no mira estas png sin buscarla ahí nos apareció una en png pero entonces vamos a abrir esta otra tú porque sabes que es png porque aparece a cabo porque a veces en la misma imagen dice esta no es entonces mira le damos guardar imagen como 3 le ponemos lo mismo batman 1 para ubicarnos que no es png entonces ahora volvemos a abrir con él le damos importar control y y aquí está batman que ésta no es png entonces digamos que tú ya has hecho un diseño aquí un fondo le has puesto de color negro no se le vas a poner algo o no está no con este es relleno interactivo cuenta gotas no dejemos así más bien pongámosle otro cuadrado aquí abajo digamos que tú ya has hecho una figura así me has hecho un fondo o tienes un fondo que bajaste de algún sitio y quieres esto y quieres ponerle el batman aquí en la mitad pero entonces qué pasa ya esto quedó es una sola imagen la grupo esta es una sola imagen digamos que aquí hay otro fondo y tú ya tienes cualquier fondo el que tú quieras y ahora quieres ponerle la imagen encima te vas a poner este batman encima obviamente lo enviamos hacia adelante y mira él tiene esta parte blanca así es entonces tú serás este batman aquí pero se va a ver mal que te tocaría hacer poner y como te enseña a recortar imágenes entonces tomar la herramienta de ser y recortar todo esto recortarlo y sacar apenas el batman este obviamente se puede hacer y cuando toca toca y cuando son no sé diseños que no se consiguen en png pues toca hacerlo pero si no mira lo que lo que me refiero cuando es png tú lo mandas hacia adelante mira él aparece solo sin nada de fondo si es es más a esto le puedes poner sombra como con la herramienta sombra digamos que le quiere sacar un brillo pequeño le pongo yo lo quiero un blanco como para que resalte quiero que se vea más a 9 ponemos de acá hacia afuera y mira así ha quedado ya si tú quieres que sea más pequeña la sombra que no le pone 100 sino 50 si la quieres que se vea pues más entonces si le da a los 100 si la quieres más pequeñita acá le puedes poner 10 y así se va poniendo mira y es una figura en png lo que te decía que te va a permitir hacer no tener que quitar el fondo entonces mira lo chévere que queda lo bueno que queda lo útil que es porque ésta no podríamos hacer lo mismo mira tocaría si podemos pero recortando entonces para ahorrar trabajo busca imágenes en png bueno y que tiene que ver esto con la unidad de nombres pues tú vas a hacer tu nombre el nombre que tú quieres no sé voy a poner mi nombre greenberg entonces digamos que yo quiero hacer mi nombre ya escogí el tipo de letra quiero que me quede en letra en esta y bueno ahí queda separado pero digamos que ya le hice todo el trabajo para que quedara unido te la hice letra por letra la uní después le di soldar y le puse fotos mías como se ponen en las letras love y en el reloj love como te enseñé y las acomodamos las letras y ya quedó todo el nombre que es lo que tú debes hacer con un nombre hoy no sé si sea de un niño una persona que quieras y le debes poner una figura la figura la vamos a cortar de otro en otra lámina entonces la puedes poner acá esa sí podría tener fondo o podría no tener fondo igual la vamos a dejar aquí al pie del nombre entonces tú la vas a poner que quede más o menos acorde al nombre o sea acorde a la medida del nombre entonces la pones la vamos a pegar acá la vamos a dejar acá y aquí tú ya cuando imprimas pues lo vas a recortar apenas por el contorno vale entonces espero verdad que te haya gustado esta lección luego yo te va a mostrar ya cuando estemos en obras de arte cómo vamos a hacer el nombre cómo lo vamos a cortar y tú ya vas a ver cómo va a quedar un nombre con las fotografías y una figura al lado que va a ser uno de los proyectos que tú debes hacer bueno entonces espero que te haya gustado esta lección y manos a la obra